bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si tú quieres ser la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arcillón bajo 2 la caja de comentarios de youtube o la página de facebook de fotograma 24 así como lo hizo edil arena que nos dice gracias por tu comentario hay diferencia entre cables hdmi si uno cuesta 500 dólares y otro de 35 dólares y bueno para gente que no es demasiado experta en tecnología pues podrían caer en el engaño de algunos vendedores por ejemplo en best buy era muy típico sobre todo en eeuu donde les decían que los cables más caros hdmi les iban a permitir tener una mejor calidad de vídeo que cables que eran muy económicos hdmi la realidad es que los cables hdmi transmiten señales digitales entonces las señales digitales funcionan solamente de dos maneras o hay imagen o no hay imagen no hay de que un cable hdmi te va a dar mejores colores no hay de que un cable hdmi te va a dar mayor nitidez no va a haber nada de que el hdmi no va a evitar que haya lluvia en la imagen nada por el estilo los cables hdmi permiten pasar imagen o no permiten pasar imagen ahora tampoco les recomendaría los cables más baratos porque porque si hay una cierta especificación que los cables hdmi tienen que cumplir para transmitir cierta cierto tipo de contenido por ejemplo no es lo mismo un cable hdmi de hace 10 años que un cable hdmi actual porque de hace 10 años tenía que transmitir solamente hd y en dado caso tal vez full hd mientras que los cables de ahorita tienen que transmitir 4k con hdr tal vez a 60 cuadros por segundo en otras ocasiones a 120 cuadros por segundo y también 8k entonces pues si los cables hdmi hay ser digitales requieren un ancho de banda entonces mi recomendación cuando compren sus cables hdmi es es que vengan certificados normalmente hay unos cables muy económicos muy muy económicos de mono price que es una tienda de eeuu que vende muy baratos los cables pero pueden comprarlos aquí en méxico y supongo que en gran parte de latinoamérica y son cables muy económicos pero vienen certificados entonces traen un código qr que tú lo escaneas y te dice que ese cable en específico fue probado para transmitir cierta cierto contenido cierto cierta densidad de contenido y así tú puedes estar seguro que van a funcionar perfectamente para lo que tú estás buscando y estamos hablando que estos cables de mono price pueden costar como máximo yo diría unos 20 dólares y es un precio bastante bueno porque sabes que ese cable va a funcionar perfectamente por ejemplo para contenido en 4k ya si quieres 8k pues necesitas ver la siguiente certificación pero bueno también otro aspecto que tienen que tomar en cuenta al comprar cables hdmi es la aplicación que ustedes le van a dar por ejemplo si solamente van a conectar una computadora a una televisión por unos cuantos minutos pues tal vez utilizar el cable hdmi que te va a permitir 8k a 120 cuadros por segundo etcétera pues no valdría tanto la pena pero por ejemplo si vas a utilizar una pantalla o led un proyector vas a conectarlo a tu receptor de cine en casa y al mismo tiempo tienes un blu-ray 4k pues lo mejor es que si sea un cable de estos que vienen certificados para la velocidad que tú requieres si vas a utilizar 4k a 120 cuadros por segundo tienes que fijarte que venga especificado para ese ancho de banda ahora otro aspecto en el que se tienen que fijar junto con la aplicación es como lo van a conectar porque a veces por ejemplo estos cables mono price que vienen certificados pues si son cables de muy buena calidad el problema es que son sumamente duros doblarlos cuesta muchísimo trabajo entonces si tú tienes tu receptor con muy poco espacio en la parte trasera cuando conectas el cable hdmi pues si te va a robar unos 10 unos 15 centímetros entonces pues eso es algo que tienes que tomar en cuenta porque tal vez lo que tú necesitas si no tienes demasiado espacio atrás es un cable que sea demasiado flexible y hay otras marcas o incluso el mismo mono price tiene otros cables que tienen una mejor flexibilidad pero al mismo tiempo eso viene con un costo también tenemos cables hdmi que utilizan fibra óptica tienen como conversores internos para transformar las señales de luz a señales eléctricas también tenemos cables hdmi que solamente es digamos la cabecita hdmi se conecta y luego atrás hay un conversor a un cable ethernet a un cat 6 normalmente es oa fibra óptica también puede suceder y esto nos permite tener cables mucho más anchos y que se mantenga la intensidad de la señal porque un cable hdmi por ejemplo un cable hdmi 4k que permita 120 cuadros por segundo pues seguramente si quieres utilizarlo con una longitud de 20 metros pues ya la señal se va a estar entrecortando cada cierto tiempo mientras que si lo conectas a través de estos conversores de fibra óptica o de ethernet pues puedes tener una longitud tal vez de 30 a 40 metros normalmente esos conversores se utilizan en lugares residenciales donde el cableado interno viene en fibra óptica o viene con ethernet y ya nada más tienes como tu tapa tus contactos donde tienes el lugar donde conectas el hdmi al receptor esta tapa se va a un conversor el conversor lo convierte a ethernet el cable ethernet pasa la señal y ya llega el dispositivo al que debería de llegar eso sucede porque los lugares residenciales normalmente tienen un cuarto donde tienen digamos el internet la conexión al modem todo esto los switches los routers también tienen los receptores de cine en casa o los amplificadores para las bocinas en distintas habitaciones que es para música simplemente música ambiental y pues ahí debe de llegar todo y ahí están todos los equipos y ya de ahí se transmite con mayor longitud a distintas habitaciones pero bueno hay todo ese tipo de soluciones por si lo desean la realidad es que no no gasten el dinero de la vida en cables hdmi por más compres un cable hdmi de 20 mil pesos o mil dólares no te va a dar una mejor calidad que un cable que esté certificado y sea bastante baratito tal vez un punto medio bastante razonable ser un cable hdmi de 800 pesos o de 40 dólares ese me parecería un buen punto si el cable viene certificado tiene buena construcción no son de esos de esteren los de esteren evítenlos a toda costa cuando lo tienes conectado el mismo peso del cable como los trenzan pero de una manera muy extraña tienen demasiado peso y entonces el conector se empieza a abrir por el mismo peso del cable no compren de los esteren yo les recomendaría los de mono price les voy a dejar un link en la descripción de los cables que les recomiendo para 4k a 60 cuadros por segundo para 8k y 4k a 120 cuadros por segundo pues esos cables tal vez no funcionarían digo tal vez porque pues esos están certificados para 4k a 60 cuadros por segundo en una de esas podría funcionar también para 8k pero no están certificados y no están probados para ese ancho de banda entonces lo mejor es buscar algunos cables que si permitan la transmisión de ese tipo de señal si están construyendo o están planeando en meter los cables a través del techo los muros mi recomendación es que compren el cable que venga certificado para la mayor velocidad posible porque porque pues tal vez ahorita estás viendo contenido en 4k y dices ahí es suficiente pero el día de mañana ya planeas comprar tu televisión 8k o tenemos 3d en 4 dimensiones ya no solamente 3 sino se vuelve algo totalmente loco y vas a requerir ese ancho de banda extra entonces pues esa es mi recomendación recuerden siempre recuerden que los cables hdmi son digitales no son análogos en el mundo digital pasa la señal o no pasa la señal en el mundo análogo si puede haber distorsiones podía haber interferencia podían verse los colores comprimidos podía verse borrosa la imagen pero eso era en el mundo análogo donde las leyes de la física afectan a la señal porque es una señal eléctrica tradicional mientras que en el mundo digital la señal se compone solamente de ceros y unos y al final la imagen pasa o no pasa entonces para que no vayan a gastar los millones de la vida en cables hdmi compren uno bien construido que venga certificado para la velocidad que ustedes requieren y van a estar tranquilos de que su cable hdmi va a funcionar perfectamente y bueno pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir en instagram o twitter como david arce y un bajo dos en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima más ¡Gracias!